La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 27. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos de los que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, Si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero. Y ninguno de los siete dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les respondió, Están equivocados, porque no entienden la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, el evangelio que hemos escuchado nos plantea la siguiente interrogante. ¿Tú y yo, para quién vivimos? ¿Para quién servimos? ¿Para un Dios de muertos o un Dios de vivos? Sí, porque si tú andas pensando que la vida eterna es tener todos los placeres de esta vida, sin tener que trabajar o esforzarte, estás entonces con un Dios de muertos. El Dios de los vivos, de Isaac, de Abraham, de Jacob, el Dios de Israel, nuestro Padre Dios, el verdadero Dios, no quiere que vivamos bajo criterios del mundo. No quiere que vivamos bajo nuestras reglas, sino bajo su único criterio, el del amor, el de la caridad fraterna, el del servicio. Vemos como los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. Y dice San Pablo al respecto, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y vivimos en un mundo donde pareciera que no se cree en la resurrección. Porque si se creyera, se evitaría el pecado, la maldad, la indiferencia, la comodidad, el conformismo. Como cristianos, necesitamos vivir con la fe puesta en la resurrección. Porque esa es nuestra meta, ese es nuestro camino, verdad y vida, resucitar como Cristo lo hizo. Por eso, esos criterios del mundo, como el de los saduceos, de quién será mujer, pues se casó con los siete, no entran en nuestra vida cristiana. No pueden entrar en nuestra vida. Porque de lo contrario, estamos entonces equivocados y no entendemos ni la escritura ni el poder de Dios. Que quiere que todos los hombres se salven. Que quiere que todos los hombres vivamos una vida verdaderamente cristiana. La pregunta es, ¿estás viviendo bajo tus reglas o estás viviendo con el Dios de los vivos, el Dios de la salvación, el Dios de la santidad? Porque hermano, hermana, escúchame bien. Si no estás buscando ser santo y no crees en la resurrección, entonces ¿para qué eres cristiano? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.